San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas, también Acapulco tiene de diferentes caritas, San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas, San Marqueña de mi vida, 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 San Marqueña de mi vida. San Marqueña de mi vida, 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 San Marqueña de mi vida ¡Gracias! 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 Un aplauso para el quinceañero, para el festejado Voy a tapar un perrito, que no tengo el corazón Me llenó de la muerte, que murió el maje, cayó Lo mataron, lo mandoso Todo se mató a presión El sábado en la marana, 12 del mes de septiembre Amanece luego en su casa, feliz y muy contento La rumba ya para la paz Más chingado de que pase hasta ver No recuerdo todo No recuerdo todo No recuerdo Internet ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!